Bien pues, durante cinco horas fue trending topic esta expresión Siempre contigo Cristiano La gente está con él Cristiano Ronaldo en el ojo del huracán Señalado, juzgado, criticado, vilipendiado Y con un veredicto Culpable Ante esto, parte de la afición del Real Madrid se ha movilizado No quieren dejar sola a su gran estrella en esta difícil travesía de 2015 Bajo el lema Siempre contigo Cristiano Empezaron a lanzar mensajes de ánimo a CR7 La red se inundó de frases de apoyo Si te caes cien veces, te levantaremos ciento una más Quieren hundirte y no podrán millones de personas Estamos ahí para levantarte Te apoyaré cuando menos lo merezcas porque será cuando más lo necesites Cuando se vaya del Real Madrid llorarán para que regrese Tienen muy presente su rendimiento durante seis temporadas de blanco Y lograron ser tendencia en España a lo largo de la jornada del lunes El cabreo con el Bernabéu Transformándolo en su incredulidad ante los pitos Y gestos desvelando su estado anímico Han sido motivos suficientes para esta reacción A los que hoy te pitan, perdónalos Cristiano No saben lo que hacen Por todo lo que nos has dado, lo que nos das y lo que nos darás No te vayas nunca Deberán volver y se arrodillarán Pase lo que pase, siempre te apoyaré En los momentos más duros para Cristiano La afición le respalda, le muestra su confianza Y le emplazan a próximas conquistas Los que hoy te pitan, que no celebren mañana